Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy no me apetecía mostrar cámara, así que Aquí os pongo, ¿vale? ¿Qué tal? Soy yo Gente, que como veis por aquí, ¿vale? Allí dijeron que Bueno, que por fin viene la temporada del día 14 de junio Unos 5 días después De que los filtradores lo dijeran, pero Por fin tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos Día 14 de junio, tenemos Nuevo operador, nuevo mapa que es el de Grecia Que de Grecia, o sea, sí, no tiene absolutamente Nada, el campo de tiro Operator Guide, que no sirve absolutamente para nada Screen Shakes, esto, en fin, ya cositas Ya sabéis, ¿vale gente? Un pequeño vídeo Bastante cortito, pero para anunciar eso, ¿vale? Que el día 14 Tenemos la temporada, por fin La verdad, sí tiene retraso, pero Bastante bien, lo he dicho, vídeo cortito Aboyen al pato, adiós